La Bajada de Baños 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 ¿Te puedo contar un secreto? Quiero irme ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué han hecho? Ay, mamá, no es para tanto ¿Cómo que no es para tanto? Los dibujos que yo copio de la universidad son... son... como mensajes que dejan los terroristas Es como si... como si la pared fuera una gran pizarra Si igual nos van a matar yo voy a cerrar lo que me dé la gana mientras pueda ¿Nos van a matar? Dentro del coche hay bombas bombas El auto explota ¡Pum! Entonces la gente sale volando Bueno amigos de la Z21 de Radio Miraflores La Auténtica Acabamos de apreciar las imágenes de la película nacional Tarata Alex, cuéntanos un poco más sobre este largometraje peruano Edgar, esta película fue dirigida por Fabricio Aguilar y bueno, esta nos cuenta cómo fue la época del terrorismo aquí en el Perú con el tema de los coches bombas y nos cuenta la historia además de una familia disfuncional que tuvo muchos problemas sobre esta situación Esta película fue financiada también por Luna Films y es una película imperdible donde tuvieron como protagonistas a la Ceñito, a Gisela Valcarce y a Liliana Trujillo y entre otros grandes actores a nivel nacional Bueno amigo Alex, te cuento que Fabricio Aguilar también dirigió otra película sobre terrorismo ¿Sabes cuál es? Claro, Paloma de Papel Por supuesto, Paloma de Papel es una historia que nos relata el secuestro de un niño que es adoctrinado a la fuerza para intervenir en asesinatos, torturas y extorsiones en la zona rural del país Mientras que Tarata es la visión urbana nos relata un hecho funesto y aseado en la ciudad de Lima donde nunca más debemos de apoyar a la violencia, a la lucha de clases, al odio y más bien debemos de apoyar a la vida la sociedad, la familia y la democracia Dicho esto, Alex, ¿a quién tenemos que agradecer? Edgar, tenemos que agradecer a Tortas Milagros quienes son especialistas en postres y tortas especializadas lo pueden llamar al 989-111-928-989-111-928 y también quiero agradecer a Habana por el hermoso vestido del día de hoy Muchísimas gracias Muy bien amigos, nos vamos a una pausa y regresamos Bueno amigos de Gaceta 21, de Radio Miraflores La Auténtica nos encontramos con un invitado muy especial es el doctor Marco Ibaseta quien ha sido expresidente de la Corte Superior de Lima y decano del Colegio de Abogados de Lima y actualmente es columnista en el Diario Expreso con él vamos a tratar el tema sobre Pedro Castillo y sus vínculos con Sendero Luminoso Doctor Ibaseta, saluda con nuestros amables televidentes de Gaceta 21, de Radio Miraflores Bueno, un saludo muy especial a todos muchas gracias por la entrevista y si hay que hacer análisis, comencemos Así es, doctor Ibaseta, usted ha sido parte de la Administración de Justicia ha sido juez antiterrorista ¿Cómo poder explicar esta situación para los jóvenes que no han vivido esos tiempos saciados de terrorismo? Bueno, lamentablemente la juventud no lee pero no es solo su responsabilidad sino también la del Estado de haber cedido ante una guerra ideológica de Abimael Guzmán donde sustituye la acción militar porque fue derrotado por la acción política y él había trazado líneas en su guerra política primero la demolición del marco jurídico antiterrorista en segundo lugar la comisión de la guerra para poner al mismo nivel a los agentes del Estado y a los terroristas de Senderio y la MRPA a fin de que se hable de terrorismo de Senderio y la MRPA y se hable de terrorismo de Estado y sin hacer ninguna diferencia respecto a algunos actos de policías, militares y hasta políticos se generalizó al generalizarlo con la comisión de la verdad luego un gobierno, el gobierno de Toledo dictó una medida anulando todos los procesos porque el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional el juzgamiento en el foro militar pero el gobierno anula todo el Tribunal dijo que se anule progresivamente a pedido del interesado porque se dio cuenta que anular todos los procesos iba a saturar el sistema de justicia más aún cuando se había establecido que los medios probatorios no tenían el valor suficiente por el tiempo transcurrido que tenían que reactuarse a algunas cosas aunque eso era imposible y la otra medida de Toledo fue reducir las penas con eso lograron la liberación de todos sus militantes y ahí viene el otro foco cuando destruye políticamente al Estado con tontos útiles que los apoyaron desde adentro entonces crean símbolos lugar de la memoria donde continuaron con su proceso de victimización y de criminalización del Estado el demonio era el Estado y ellos eran las víctimas el ojo que llora también otro símbolo y últimamente quisieron poner su símbolo en el cementerio Comas con el mausoleo entonces para ellos los símbolos valen mucho y entraron a un proceso de captación de primero reconstitución de sus cuadros una vez que reconstituyeron a sus cuadros generan como es su costumbre organismos de fachada ya lo habían hecho antes cuando crearon socorro popular con los familiares de los detenidos pero luego su corno popular se convirtió en el aparato más sanguinario de Sendero el mismo surgió el Movadef pero había logrado otro triunfo con el acuerdo de paz salen del ámbito de persecución de la ley antiterrorista porque ya no había alarma, terror, zozobra asesinatos no había nada pero la guerra política seguía y el estado no ilegalizó la ideología del pensamiento de González ¿solo es la apología? pero era una tontería la apología porque además pide tantos requisitos que ninguno se cumple entonces la delco está dale que dale con la apología y siempre salen libres y se paraliza toda investigación pero ellos fueron avanzando el organismo de fachada más poderoso por el Movadef que se internacionaliza había Movadef Chile Movadef Argentina Movadef Bolivia y casi se inscribe como partido político porque lograron muchas firmas de los jóvenes fundamentalmente por un voto en el jurado nacional de elecciones no se inscribieron hace 5 o 6 años creo si mal no recuerdo porque inteligentemente ellos comenzaron a crear a infiltrarse en las marchas de protesta de la población y como los pobladores que estaban descontentos iban a las marchas siempre había un grupo de Movadef con sus carteles con Abimail Guzmán y los líderes senderistas protestando con ellos la policía los quería intervenir pero ellos decían nosotros tenemos libertad de pensamiento no estoy ilegalizar el pensamiento de Gonzalo y tenemos libertad de expresión que son derechos fundamentales por lo tanto expresamos y como no exaltamos entonces no nos pueden perseguir y a la población esto psicológicamente le fue produciendo un mecanismo de aceptación que no los veían como enemigos sino como amigos dentro de un ámbito de un marco de protesta una vez que se legitiman ellos decían estamos legalizados ante la sociedad ante la sociedad porque logran que los toleren y les permitan participar con ellos entonces dicen ahora hay que acentuar nuestro proceso de infiltración porque ya estaba su plan que me lo dijeron en los 2000 cuando juzgábamos su plan era infiltrar la base social y liderar los movimientos de protesta para que fueran surgiendo nuevos líderes y entre esos movimientos de protesta se infiltraron en los gremios de los maestros bueno los maestros era un objetivo principal porque como se ideologiza a los niños que van a la escuela claro y eso lo vemos en el plan de gobierno de Perú Libre que ellos tienen de robar la ley de carrera magisterial y pedir el retorno de los maestros que han sido jalados en los exámenes ¿cuál es su objetivo de Perú Libre y Pedro Castillo? yo creo que eso es para consolidar su influencia en el magisterio porque al crearse con Are con Are le disputa el espacio a su tempo y encuentra un líder carismático como el señor Castillo y él dirige un movimiento y logra resultados con el gobierno de Turbi pero ese resultado favorable a él pero respaldado por Conare era la derrota del SUTEP entonces la derrota del SUTEP ellos están en guerra en este momento porque Patria Roja casi ha desaparecido el SUTEP no tiene mayor influencia y o negocian o después va a haber entre ellos una disputa por la derrama el control de la derrama que hay un mundo de dinero y que se yo ¿por qué digo que la educación es el objetivo principal? porque si nosotros analizamos en la ideología de Sendero Luminoso el plan decía que era la lucha armada del campo hacia la ciudad no fue así ellos primero infiltraron a los colegios secundarios infiltraron a las universidades y formaron sus cuadros era fácil porque siempre en toda universidad los mejores alumnos hacen sus grupos de estudio ellos infiltraron el grupo de estudio con los mejores y empezaban a hablar de la lucha armada y la ideología y en muchos casos lo han convertido en escuelas populares luego los sometían a prueba a los que no se iban y después de someterlos a prueba y cumplían las exigencias recién les aceptaban la parte de sujeción a BIMAER donde entregaban su vida su trabajo su familia su todo a partir de ahí eran militantes perdían su identidad y su agrupación le daban una identidad entonces las columnas que se desplazaban por todo el país no eran columnas de campesinos armados eran columnas de universitarios con colegiales que se desplazaban por todo el Perú y por el terror imponían sus reglas y hablaban de zonas liberadas y en esas zonas liberadas muchos colonos y hubo guerra con los nativos también se alinearon con ellos y empezaron a nombrar su mando político su jefe militar su jefe de seguridad y su comisario de producción porque lo que ellos predicaban era una economía de subsistencia entonces lo militar se sujetaba a lo político entonces cada vez que ellos se desplazaban iba una una avanzada para que cuando ellos llegaban les dieran alojamiento les dieran un montón de cosas ahora para ellos era muy hay un tema acá que no se investigaba pero me parece que hasta inmoral era la seducción de las chicas pero los pueblos a veces eran violaciones abiertas porque para ellos había que ideologizar más a las chicas las mujeres tenían un objetivo especial para vivir una fijación tanto así que los jefes de destacamento eran mujeres y las que estaban en tiro de gracia eran mujeres entonces es un tema que queda para investigar pero a nadie le interesa investigar lo cierto todo iba a aceptar es que castigo era secretario general del frente del fenato del frente nacional de trabajadores de la educación del perú y dentro de esos dirigentes está el castello que está vinculado a almohades y a sendero luminoso realmente pedro castigo tiene vínculos con sendero luminoso mire que tiene vínculos tiene vínculos que él tenga la ideología de sendero no lo sé simplemente sé que dime con quién andas y te diré quién eres ahora lo que sí sé es que sendero había establecido como prioridad la infiltración en la base social generar sus líderes pero también infiltrarse en los grupos políticos en los movimientos regionales locales para que de allí salgan otros elementos ya no los antiguos pero como miembros de los órganos de fachada entonces si en los partidos hay gente como integrantes de órganos de fachada de sendero en realidad es sendero actuando pero no sabemos en este caso en el grupo de señor Castillo si él es la cabeza o simplemente es un instrumento de los que están con él porque el sendero y el terrorismo no no respetan a nadie su objetivo es llegar al poder claro han dejado la lucha armada los cochebobas y los asesinatos para llegar al triunfo con la sáfora sí pero tenemos en el FLEPAP también candidateando o candidateó a y chaucegui son sorpresas sino que no lo estamos mirando ellos están caminando lento suave sigilosamente sendero ha sido derrotado militarmente pero o se está ganando la guerra ideológica aparentemente con este triunfo aparente de Pedro Castillo no perdón lo de Pedro Castillo ya es el desarrollo este de otro método establecido ya por el foro de Sao Paulo que se adhirió sendero para la toma del poder a través de contiendas electorales pero de que sendero nos ganó la guerra política le ganó la guerra política al estado se la ganó hace rato y de manera aplastante por eso es que hay que hay que mirar porque hemos tenido tantos políticos facilitadores de este proceso que creían que estaban en un juego donde este grupo se iba a acomodar al sistema democrático no pues porque para ellos para ellos no 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 es importante una, dos, tres generaciones para ellos la captura del poder no tiene tiempo si se mantiene su ideología bajo este pensamiento marxista, leninista maoísta los medios de comunicación independientes usted que escribe en el diario expreso debemos tener un temor porque su plan de gobierno habla de que los medios de comunicación van a ser regulados por una entidad del estado acaso no es una amenaza en la libertad de expresión mire yo no entiendo el mensaje de los políticos y hay que darle líneas a la población hay tres dimensiones sobre lo que uno tiene que reflexionar cuando los políticos hablan y si tienen una ideología como la que estamos enfrentando mucho más primero se tiene que preguntar ¿qué sistema de gobierno nos ofrece este grupo? ¿es un sistema democrático basado en el equilibrio de poderes donde se van a respetar los derechos fundamentales? la libertad de cada quien primera pregunta si alguien nos propone y nos dice el sistema no sirve y te cambio de constitución evidentemente que va apuntando en esa dirección la segunda pregunta es para la gobernabilidad se requiere institucionalidad si las instituciones no han funcionado hay que hacer cambios profundos en las instituciones pero como soporte del sistema democrático basado en el equilibrio de poderes si el candidato dice si voy a hacer cambios pero respetando el sistema de gobierno entonces decimos estamos ante un régimen democrático con propuestas de cambios profundos en el sistema ¿por qué? porque a través de la institucionalidad viene la gobernanza voy a solucionar los problemas de educación salud trabajo voy a mejorar toda infraestructura inversiones con estas instituciones para que el pueblo perciba que hay una redistribución de la riqueza y si eso no puedo entonces ¿qué tiene que ofrecer un político dentro del marco democrático? respeto al sistema cambio a la institucionalidad reformas profundas y un efecto favorable a la población pero si alguien viene y nos dice convoco una asamblea constituyente porque esto no sirve ¿qué no sirve? el sistema de gobierno ¿verdad? si nos dice cierro el congreso elimino el tribunal constitucional elimino la defensoría del pueblo se acabó estado de derecho porque sin tribunal constitucional cerrado el congreso con una asamblea constituyente cambio de constitución se toma el control del poder judicial del ministerio público y de todas las entidades de la institucionalidad y la someten a un grupo en el poder lo que ocurrió en Cuba lo que ocurrió en Rusia lo que ocurrió en China lo que ocurrió en Venezuela entonces si tienen la institucionalidad la gobernanza no les importa porque no se iguala en riqueza sino en pobreza doctor después de ella si venía si va a cabo el debate en la ciudad de Chotón ¿cuál es su evaluación después de escuchar este primer intercambio de ideas? primero que para mí ha quedado muy claro que el señor Casillas no tiene ideas de institucionalidad y gobernanza en los términos que estoy explicando simplemente su objetivo es el sistema de gobierno que tenemos porque todo lo ha concentrado allí a partir de una confrontación de lucha de clases que ingenuamente Hernando de Soto cree que que va a tener un buen resultado y negocia no alguien que no cree en negociaciones sino que las utiliza como instrumento para consolidar su poder entonces si estamos en una lucha de clases y él solamente quiere el poder político pero ya nos advirtió cierro congreso pues habla constituyente se va al tribunal constitucional y se va a la defensoría del pueblo y no tiene equipo técnico claro que no tiene equipo técnico porque alguien lo dijo yo voy a colocar el equipo técnico cuando yo quiera pero es que él no tiene equipo técnico porque a él no le importa la gobernanza es decir cómo nos soluciona el poder no nos habla el institucional porque a él no le importa la institucionalidad porque la quiere destruir quiere el poder así es cambiarlo de sistema democrático de gobierno y allí se iba a tener equipos de todos lados de repente vamos a tener no a los ultras peruanos vamos a tener asesores cubanos asesores rusos venezolanos venezolanos chilenos de la ultra de la ultra chilena de toda Latinoamérica ahí van a aparecer pero ojo hay que concentrarnos en que a él no le importa gobernanza ni gobernabilidad a través de la institucionalidad a él le importa el poder eso me ha dejado claro y de la señora Fujimori este me ha parecido insuficiente porque ella ha empezado a hablar de gobernanza y no de institucionalidad dentro del sistema democrático porque si le están diciendo esto no funciona ¿no? y el pueblo dice estoy empobrecido la SUNAT viene y me embarga y no le importa los bienes y servicios no me llegan y si me llegan me cobran un mundo no tengo trabajo no tengo créditos los bancos se han abalanzado y al cuello entonces ¿qué van a pensar? estos son los que le financian a la señora y ella no dice nada entonces ella tiene que marcar una línea de cambios profundos para que su gobernanza sea la solución de los problemas que sufre la población marque una ruta de tránsito para salir del hoyo y después ya cuando estemos en cero volver a un impulso de normalidad pero luchando contra oligopolios y monopolios que tiene que tiene que hacerse docencia que no solamente yo te doy yo te doy yo te doy entonces me parece que le ha faltado a la candidata de fuerza popular ese mensaje porque no se han dado cuenta frente a quién están y cómo quieren tomar poder entonces el error en esta lucha sería aterruquearlo no ve que ya tienen legitimidad social ya la población los ha aceptado y a la población no le interesa en este momento pensar si viene con sendero o sin sendero o con el MRPA o sin el MRPA la población dice mis problemas no los ha solucionado nadie todo el mundo me ofrece las instituciones y nadie me habla de cambios profundos pero él sí habla de cambios profundos por supuesto y como viene del pueblo es un maestro de escuela es carismático y todo a él le creo aunque no tenga nada alguna vez dije igual sucedió con Fujimori se encariñaron con el chinito y ganó el chinito pero repito lo que dije en una entrevista si gana el señor Castillo el Perú va a sufrir de dos yucas la yuca de Fujimori que se hizo famosa porque dijo una cosa y hizo otra y la yuca de Castillo así es amigos ha sido el doctor Marcos Ibaseta aquí le agradecemos su presencia en Gaceta 21 su despedida con nuestras amales televidentes un agradecimiento nuevamente a ustedes un saludo cordial y en estas elecciones hay que buscar serenidad para que razonemos bien porque no se está jugando un futuro de oportunidades y de soluciones que vienen del Estado estamos hablando de la libertad y de un sistema democrático de gobierno si estamos aburridos de eso queremos un totalitarismo el futuro es impredecible por eso es que ahora más que nunca los resentimientos los odios son un lado y repensemos nuestra condición humana que para eso tenemos la razón gracias doctor bueno amigos esta es una secuencia gracias al estudio si es el Cate abogados especialistas en derechos registrados civil inmobiliario y laboral nos pueden llamar a 99 99 4 2204 donde nos atenderemos con mucho gusto muchas gracias doctor nos vemos vamos a una pausa y regresamos bueno amigos de la Z21 continuando con el programa las últimas semanas se celebró el día del libro para hablar sobre la problemática de la lectura en nuestro país tenemos como invitado al escritor nacional Gabriel Rimachi autor del libro El color del camaleón El cazador de dinosaurios y la increíble historia del capitán Ostra además él es colaborador columnista de la revista Contrapoder del diario Expreso ¿qué tal Gabriel? ¿cómo estás? un saludo para nuestros amables amigos de Gaceta 21 y Ángel aquí gracias por la invitación Gabriel tenemos entendido que tú has estudiado arqueología en la Universidad de San Marcos ¿de qué manera ha influido en tu carrera literaria en tu narrativa? bueno la carrera de arqueología en sí es una de las carreras más fascinantes que puede haber sobre todo porque no solamente conoces parte del pasado hispánico del Perú en este caso sino porque tienes la oportunidad de viajar mucho y de conocer muchos espacios que normalmente no podrías ver o sea no me refiero a hacer viajes de turismo a ciudades o pueblos sino que vas a los asentamientos humanos que ya están abandonados las huacas los andenes zonas de cultivo qué sé yo templos en U como el que hay en Lurín en Carral en Lurín en Lurín y en todo el país en realidad que está lleno de recursos arqueológicos ¿cómo influyó en mí o en mi literatura? yo creo que muchas de las cosas que empecé a escuchar conversando con las personas que estaban habitando en esas épocas ciertos espacios eran básicamente pues leyendas mitos sino esas historias que se cuentan en la noche las fogatas y mucho de esto influyó no solamente en la curiosidad que despertó en mí este tipo de temas sino en que encontré que había ahí una forma de poder transmitir algunas de las cosas que yo quería contar en mi primer libro por ejemplo que se llama Despertar de Nocturnos hay algunos cuentos que tienen esa obra de misterio que está muy vinculada a la noche y además a las leyendas a los mitos a estos seres fantásticos que van poblando la imaginación en el escenario andino y básicamente eso ha sido lo que influyó en mí con la carrera ya luego he utilizado mi experiencia o mis recuerdos de Albert y todos esos espacios para poder ubicar en ciertos espacios puntuales algunas jurisdicciones el país en realidad es un lugar muy rico en recursos arqueológicos es una lástima que muchos de ellos no tengan el adecuado mantenimiento protección o interés de parte del Ministerio de Cultura o que se contente solamente con poner un muro que diga el centro arqueológico y que no se invierta en investigaciones que no se invierta en desarrollar circuitos turísticos la arqueología podría ser una industria riquísima mira México por ejemplo como se organiza en base a toda su estructura arqueológica y sí entonces hubo por ejemplo en Mojeque en el caso un lugar que era una plaza cuadrangular gigantesca que hasta los años 70 antes del terremoto tenía en cada esquina unas cabezas gigantes de barro entonces tú te imaginas llegar a un lugar así en la tarde en la noche cuatro cabezas gigantes de barro debe haber sido impresionante con el terremoto se cayeron se destruyeron hay una sola foto que encontré hace muchísimos años de la única cabeza que quedaba en pie pero ya no existe más entonces son espacios que para la ficción se prestan muy bien para poder crear un elemento misterio así lo he aprovechado más o menos y tú has publicado varios libros de cuentos historias extraordinarias El color del camaleón El cazador de dinosaurios siempre dentro de lo que es de los cuentos si te acomodan más los cuentos al ser más breves ¿por qué no hacer una obra literaria una narrativa de larga bueno en realidad he escrito dos novelas pero no se ha publicado aún sin embargo en el cuento me siento mucho más cómodo me gusta lo que Rivero llamaba las distancias cortas pero me gusta no solamente porque como estructura sino que el reto del cuento es poder producir algún tipo de emoción que perdure en la mente del lector en un tramo breve no puede ser una página o diez páginas en todo caso mi idea del cuento es que me gusta la concisión y me gusta ponerme a prueba cuando escribo mis ficciones buscando no solamente emocionar al lector sino como verlo o producir algún tipo de reflexión no digo esto como una cuestión de moral la literatura carece de moral sino como un ejercicio de poner a prueba al lector yo creo que la buena literatura por lo que aspira uno a hacer como buena literatura tiene que provocar en el lector la reflexión para poder a partir de ahí no solamente imaginarse todo sino tratar de entender al personaje el drama que vive los conflictos que padece y a partir de ahí establecer un puente con él las grandes historias que son las que se quedan en la mente de los lectores lo hacen justamente porque hay un vínculo emocional entre la historia y alguna fibra que toca el lector o sea hay personajes que te gustan a ti más que otros y es porque sin que tú te des cuenta te vas identificando con las cosas que le van pasando en el conflicto que el autor les ha puesto me gusta mucho el cuento a pesar de que tengo novelas pero me gusta muchísimo el cuento Gabriel el Perú es uno de los pocos países latinoamericanos galardonados con un novel de literatura hablamos de Mario Vargas Llosa sin embargo la población quizás en un porcentaje no lee según unos estudios realizados por el Ministerio de Educación solamente leen un libro al año ¿es cierto eso? ¿qué te parece? mira el Perú es uno el Perú es el país exportador de platería más grande de América Latina y por donde vaya se libros piratas yo creo que el problema no es tanto que no se lea en el Perú sino lo que se lee en el Perú no así como uno es lo que come uno también es lo que lee claro y el otro problema es que estos estudios que son ciertos o sea hay un problema grave de comprensión lectora no está vinculado únicamente al hecho de que al niño o al escolar se le den libros para leer y está vinculado además a que Lima no es el Perú es una frase medio cliché pero no se le puede exigir a un niño que toma desayuno o un té o una manzanilla con un pan con nada que responda de la misma manera que un niño que está bien alimentado entonces el tema de la pobreza está también muy vinculado directamente con el tema de la comprensión lectora no puedes desarrollar tus capacidades cognitivas no estás bien alimentado estás desnutrido tienes anemia tu cerebro no se desarrolla hasta los 5 años que no tomas leche materna o tienes suplementos vitamínicos todo el mundo lo sabe creces mal un gran ejemplo de esto por ejemplo es un informe que se sacó hace poco CBS si mal no recuerdo donde informaban sobre la nueva generación de venezolanos en Venezuela que ante la carencia enorme de alimentos carne, leche, huevo qué sé yo o sea alimentos básicos están están creciendo niños sin un adecuado desarrollo cerebral y eso es biológico no es una cuestión de hacer apología ni ningún tipo de gobierno es un problema estructural y eso es cierto si un niño no está bien alimentado no está bien nutrido no puede rendir en el colegio pues se duerme se cansa no entiende no es porque sean brutos es porque no tienen la proteína para poder hacerlo entonces es un problema grande que el Estado debe asumir no se trata solamente de imprimir libros se trata de que el libro venga como un vaso de cuáquer un par de huevos duros y eso es una buena campaña quizás por eso según el estudio de la zona en Pisa realizado en el año 2018 el Perú ocupa el puesto número 67 77 países latino países en el mundo detrás de Brasil Argentina Chile Uruguay es un problema del Estado como tú dices ¿cómo podría ser? podría revertir a partir de que ahora existen promesas populistas ¿no? aumentar el 10% de la educación del PBI ¿qué te parece eso? a mí me parece que la propuesta de aumentar en 10 puntos el PBI es una locura que excede la palabra populismo es un delirio es inviable es casi todo el presupuesto fiscal de la nación no se puede hacer eso yo creo que para creo que el tema de la educación independientemente de una reestructuración de la currícula escolar tiene que ir acompañado de un desayuno que los nutra no se puede esperar siempre hemos dicho nosotros en algún momento fuimos el futuro del Perú y ahora somos el presente ¿y qué se ha hecho? ¿qué han hecho nuestros líderes? ¿qué han hecho los líderes? es mucho decir los presidentes que se han escogido los municipios encargados los gobernadores regionales vivimos en un tema inmersos en un sistema de corrupción tan grande que a veces pareciera que no hay salida pero yo creo que antes que pensar en libros y más libros es bueno también hay que pensar en que los niños necesitan comer bien y alimentarse bien es un derecho además la utilización del lenguaje exclusivo en ciertos proyectos aprobados por entidades del Estado tal como el caso de Maura Couto que habla de todas mi cuerpo, mi cuerpo ¿no distorsiona acaso el idioma español el idioma castellano? mira, este tema del lenguaje inclusivo a mí me parece que está mal enfocado personalmente a mí no me gusta no lo empleo no lo uso me parece una guachafería pero entiendo la intención de estos activismos yo creo que el problema principal es que no se terminan es que estos activismos están medio envueltos en cierto fanatismo entonces exiges una libertad pero coactas la libertad del otro ya quieres imponer desde tu posición que todo el mundo piense como tú el pensamiento útil exacto es absurdo porque lo que se supone que están planteando es una inclusión que todos no sé pensemos igual pero malísimo sino que quieren utilizar el lenguaje como una herramienta para poder conseguir qué no entiendo yo te veo eso yo creo que más importante que el tema de la inclusión como esto como se está viendo ahora o malusando ahora se deberían hacer campañas de respeto a quien es diferente a quien es homosexual a quien es lesbiana es gay a quien ama a quien le guste amar o a quien haga lo que quiera con su cuerpo o sea dentro de las libertades que son amplias no se puede no se puede imponer desde mi libertad yo no puedo imponerle a nadie su forma de ser libre pero para eso también entra el tema de la educación el tema de la educación los valores el respeto el respeto al otro el respeto al que es diferente de mí y el respeto además a que el otro pueda hacer lo que guste dentro de su libertad mientras a mí no me afecte eso lo hemos escuchado siempre pero no se pone en práctica se ha casi normalizado todo este asunto y claro ahora en estos tiempos es mucho más aceptable ver a dos hombres besándose a dos mujeres besándose no escandaliza tanto como antes y eso es parte también de que nosotros hemos empezado a aceptar que nuestros prejuicios al menos como lo veo yo a mí leer ver cine viajar porque he tenido la suerte de poder viajar bastante me ha ayudado a ir eliminando esas cosas que yo sí las tenía de chivolo o sea yo no tenía ese maricón todo el mundo lo tiene pero ver otras culturas moverte en otras sociedades si lo puedes dejar leer esas cosas van animando esa parte de tu cerebro y va ampliando tu panorama entonces a partir de ahí yo me acuerdo cuando quien lo ha hecho con sus amigos yo ahora me lo recuerdo cuando que ridículo que ridículo yo ahora tengo muchos amigos que son gays que están en altos puestos de estado ocupan grandes cargos tu sexualidad no tiene absolutamente nada que ver con tu capacidad intelectual no tiene absolutamente nada que ver con tu profesionalismo o con lo que hagas si eres artesano si eres músico si eres político no tiene absolutamente nada que ver el tema está en el respeto pero el respeto se sostiene en la educación la educación del colegio y la formación que te da en el lugar yo creo que nuestros hijos porque somos una generación de transición también nosotros ya van a ser personas diferentes tolerantes no yo creo que uno no debe tolerar al otro tolerar es aguantar te aguanto te mastico pero no te paso yo no tolero yo respeto y punto es un problema si eres feliz así que chévere Gabriel la Municipalidad de Lima ha iniciado el proyecto Lima Lee en la cual ha elegido a tu obra a tu cuento un libro de cuentos la increíble historia de Capitán Ostra la cual ha sido adaptada a un cuentacuentos si de teatros para ti que significa esto en tu carrera bueno lo que un escritor siempre anhela desde el momento que se siente escribir es que sea leído uno escribe para que lo lean a mi honestamente me ha sido una sorpresa enorme y esto es gracias a Alex Alejandro Vargas que estuvo en ese momento en Lima Lee ahora está Celeste Azurza que ya soy yo la que ha llevado a cabo todo esto hasta el final y me alegra muchísimo me alegra muchísimo porque además el proyecto de Lima Lee que es el otro libro es la otra edición han impreso diez mil ejemplares que son de distribución gratuita o sea se obsequian en colegios nacionales y ya o sea si son diez mil ejemplares van a ir a diez mil hogares diez mil hogares lo lean tres personas son treinta mil lectores ¿qué más puedes pedir de eso? es que es como un regalo de navidad pero es además un reconocimiento interno al esfuerzo que uno pone en escribir y buscar la forma de publicar que no es fácil en el Perú como no es fácil en ningún lado del mundo o sea no es fácil no creas que hay muchas personas que creen que porque escriben en Estados Unidos es mucho más fácil es muchísimo más difícil el tema con el Perú es que nosotros no es que no leamos mucho sino que tenemos aún ciertos complejos que arrastramos de no sé qué época y que preferimos siempre lo extranjero a lo nacional y eso va en desmedro de descubrir que tenemos grandes autoros tú pregunta ¿quién es José María Arguedas? todo el mundo te va a decir quién es ¿alguien ha leído sus libros? ¿alguien ha leído sus cuentos? ¿alguien ha leído sus poemas? ¿se recitan ahora sus poemas? este Nicomé de Santa Cruz ya ¿qué más hay de Nicomé de Santa Cruz? ¿quién más sabe de sus décimos? el de acá en Barranco Eguren este Chabuca con sus canciones Martín Adán por ejemplo ¿no? ¿quién? todo el mundo sabe la Casa de Cartón ¿de qué trata la Casa de Cartón? no lo sabe entonces tenemos una formación muy superficial de cultura general ¿no? eso como que te venden en el micro de tu manual ¿no? y todo el mundo sabe quién es por la reina la canción criolla ¿no? fechas, fechas, fechas pero no vas a la fuente ¿no? no tomas pero ese es un gran problema que ahora se está acrecentando más porque por ejemplo en las redes sociales muchas gente solamente opina en base al titular o el post de Facebook es el titular y nunca van a la noticia no analizan ¿no? y ahí se van unas broncas impresionantes Twitter por ejemplo es un mierdero ¿no? es impresionante Facebook también pero Twitter es una batalla campal olvídate comentar de madre y todo entonces ahí te vas dando cuenta más o menos de cómo se manejan las cosas ¿no? o de cómo ha ido influyendo el tema de la tecnología en desmedro del placer de leer o de leer por informarte o de leer por curiosidad ¿no? yo siempre he pensado que uno tiene que darle click a la noticia y leer pues ¿no? para informarte más no se puede opinar en base a un titular bueno amigos de Gaceta 21 de Radio Miraflores La Auténtica hemos tenido la oportunidad de conversar con el escritor nacional Gabriel Rimachis y Alerta Gabriel tu despedida por nuestros amables televidentes muchas gracias por la entrevista por la invitación tengo un programa con Lima Gris que se llama Farenheim 051 donde reseñamos libros novelas cuentos estamos en Youtube como Círculo de Lectores Perú y en Fuesno como Círculo de Lectores Perú igual también pueden seguirme en Instagram bueno a mi no porque solamente subo fotos de comida y gallinazos esas cosas pero en las redes del Círculo de Lectores Perú si hay cosas muy interesantes no hay novelas poesía cuentos entrevistas y comentarios de libros y recomendar este yo creo que deben todos buscar un autor al que no conozcan dar una oportunidad pueden llevarse una grata sorpresa gracias bueno amigos esta secuencia ha sido gracias a Tortas Milagros lo pueden ver en el banner así en el banner virtual pueden llamar a ese número tomamos una pausa y regresamos hola amigos de Gazeta 21 el día de hoy tenemos a unos súper invitados pero antes de comenzar queremos agradecer a Grande Má quien el día de hoy me ha regalado este hermoso vestido que lo estoy luciendo y además queremos agradecer a Tortas Milagros quienes son especialistas en postres y tortas personalizadas muy bien empezamos la entrevista porque nos encontramos en Abas Negras Estudios y el día de hoy tenemos al gerente general a Miguel Herrero bienvenido al programa Gazeta 21 ¿qué tal Miguel? muchas gracias Aldo por la invitación bueno básicamente bienvenido aquí a Banda de los Estudios cuéntanos un poco desde qué año está este hermoso estudio que está con bastantes instrumentos bien equipado a Banda de los Estudios estamos básicamente desde el año 2015 que empezamos las operaciones aquí en el local de Los Olivos y bueno estamos muy felices de trabajar con tantísimos grupos de rock de cumbia de salsa de todos los géneros artistas internacionales ha venido inclusive hasta la guitarrista de Amy Winehouse el original Robin Benergy y muchos de muchos artistas estamos en el 2015 y siempre con puertas abiertas y cuéntanos cómo surgió este proyecto por el amor a la música cuéntanos un poco más claro nosotros todos yo creo que estamos en este ruido de la música somos grandes amantes de la música y entonces llegó un momento en la vida que nosotros iniciamos a digamos de comillas a decidir o estamos frente a un escenario tocando con músicos o quizás quizás detrás haciendo lo mejor para los músicos que tienen quizás más posibilidades más talentos y al final decidimos con mi hermano que somos los dos dueños hacer un estudio para que todos los músicos profesionales se sientan como lo que son estrellas y cuéntanos ahora con el tema de la pandemia cómo se ha visto afectado el estudio como todo el área del entretenimiento cuéntanos un poco claro el área del entretenimiento lamentablemente aún no reactiva en operaciones en Perú ni en el mundo entonces sí es un rubro muy golpeado por nuestros amigos que han tenido que ingeniárselas de muchas maneras para seguirse viviendo ya que son músicos que viven de esto entonces en el estudio también no ha sido ajeno a ese golpe los artistas que antes ensayaban para sus grandes shows lamentablemente al no haber grandes shows porque son conglomerados no hay ensayos y nos hemos adaptado con los streamings con estos en vivo y ahora nos estás comentando sobre los streamings ahora supongo que cumpliendo todos los protocolos ¿cómo ha sido la acogida de las nuevas bandas que hoy día nos va a acompañar chulatos de antemano claro chulatos pero cuéntanos también sobre las demás bandas ¿qué tal? ¿cómo se siente ahora el aforo aquí en el lugar? claro por ejemplo acá hizo su streaming Aguadella Grupo Centeno Toy Portugal uno de artistas y todos con todos los protocolos que han sido con el alcohol el pediluvio toma de temperatura y en promedio básicamente la atención ha sido solo un grupo por semana no estamos atendiendo a más porque también los trabajadores que no hablan en el estudio ahora solo estamos lo que éramos como 5 ahora solo estamos 2 aparte de los dueños entonces estamos tratando de también sobrellevar este duro golpe y el streaming ha sido una gran salvación muy bien Miguel y ahora invita a todo tu público de Gaceta 21 a llegar aquí en este super estudio que está muy bien equipado ¿cómo podemos llegar acá? cuéntanos a tu público a ver amigos soy Miguel Guerrero un honor estar con ustedes acá en las cámaras de Ale y decirles que están invitados aquí a Los Olivos cruce avenida universitaria con Los Alizos estamos exactamente en el corazón de Los Olivos frente a un parque tenemos una cochera interna dos espacios aire acondicionado y todo el espacio y protocolos para que tú ensayes yo muchas gracias este ha sido Miguel Guerrero quien es el gerente general de Abbas Estudios muchísimas gracias muy bien amigos de Gaceta 21 continuando con el programa lo prometido es deuda y ahorita seguimos en Abbas Negras Estudio y tenemos a la banda de rock peruana a Chulatos bienvenidos chicos al programa bienvenidos a Lula Torre y a Lula Torre por dos muy bien bienvenidos que tal como te sientes en el día de hoy en el programa bien bien muy agradecido a la invitación a Gade Gargatiadi por la invitación y bueno pues para la entrevista de Chulatos muy bien empezamos por qué con el nombre Chulatos por qué Chulatos bueno el nombre en realidad viene de de los apellidos de nuestros apellidos Chumacero en la torre Chulatos empalmamos esos apellidos porque el guitarrista es Nicolás Chumacero mi hijo Edu Junior La Torre y yo Edu La Torre Chulatos viene de ahí muy bien Edu y cuéntanos desde cuándo está esta banda bueno esta banda se formó a raíz de la pandemia es una banda familiar y bueno a raíz de la pandemia el 20 de junio comenzamos a juntarnos para hacer unos cover y a raíz de eso comenzamos a hacer música y cuéntanos cómo va la banda con cuántos integrantes cuenta cómo está actualmente como te digo nosotros somos tres integrantes mi hijo Edu Junior mi sobrino Nicolás Chumacero y quienes hablan Edu La Torre somos tres integrantes y bueno nos dedicamos a hacer música para todo el mundo ¿está haciendo por ahora solo covers o también ya tienen temas propios? sí tenemos hemos grabado ya un primer single llamado Volveremos a Encontrar que está bueno sonando ya en algunas radios digitales del medio y también igual están en todas las plataformas ¿no? de las redes ¿no? muy bien Edu y ahora vamos con el otro Edu cuéntanos en esta banda familiar qué tal cómo te sientes desde cuándo nació el amor a la música bueno yo el amor de la música por mí es desde que tengo uso de razón porque mi padre bueno ha sido músico para mí toda la vida ¿no? desde que era chico desde mi edad ¿no? desde mi edad empezó a hacer música y bueno cuando yo nací nací con la música ¿no? gracias a eso me influencié bastante en los géneros que a mi papá le gusta ¿no? poco a poco a mí empezó a gustar diferentes instrumentos hasta que bueno agarré la batería y me encantó te enamoraste en la batería me enamoré amor a primera vista y cuéntanos aquí ¿quién es tu inspiración en la batería? bueno mi inspiración es poder mejorar por mí mismo ¿alcón? no, espera pueden cortar eso yo no lo voy a este bueno mi inspiración es todo bueno mi padre mi madre ¿no? mis abuelos todos todos los que me apoyan ¿no? los que siempre han estado conmigo este ayudándome ¿no? mi profesor que también es una gran influencia para mí un profesor de música que me ha enseñado prácticamente todo lo que sé y mi papá también ¿no? mi papá ha sido mi primer músico ¿no? mi primer profesor de música ¿y algún cantante o alguna banda que te guste que te encante varias varias pero mis bandas favoritas podría decir que es Toto Dream que es una banda de metal progresivo y este bueno eso es eso más que todo ¿no? Toto tiene el lado más este feeling más este más instrumental ¿no? y Dream tiene más crunch más punch ¿no? el lado med el lado hard ¿no? eso me gusta de esas dos bandas ¿y cómo te sientes ahora en Abbases Negras Studio? ¿qué tal? ¿cómo se toca la acogida? genial genial este bueno prácticamente como en mi casa porque acá bueno es mi gran amigo Miguel es este un gran amigo que lo conozco de tiempo ¿no? y bueno siempre hemos compartido con él música también ya que él tiene una banda llamada Abbas Negras este banda rock y también toco ahí ¿no? con él con otros chicos más ¿no? y súper genial siempre he sido buena onda con todos los músicos apoyo bastante al músico bueno a las bandas entonces genial perfecto muy bien amigos de Gazeta 21 y antes de que nos toquen algunos temas ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales Edu y Edu ¿cómo los podemos encontrar? bueno nos encuentran como los chulatos en cualquier en Instagram en Facebook en Youtube nos encuentran como los chulatos ponen chulatos y ahí pueden encontrar los videos fotos todo lo que quieran saber de la banda ahí nos encuentran muy bien amigos ahora vamos con los temas musicales muy bien amigos de Gazeta 21 en Abas Negras Studio continuamos ahora sí con chulatos y empezamos con la primera canción nos volveremos a encontrar ¡Gracias! 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 Amigos de Gazeta 21 lo prometido es deuda y ahora vamos por la segunda canción que es Soledad con chulatos en Abas Negras Studio ¡Gracias! Siendo de casa y te veo una vez más No quiero subir al auto para escuchar esa canción esa canción que un día nos hizo amar nos hizo amar nos hizo amar nos hizo amar de la ciudad de la ciudad me intento es que van lo intento y no sé que ser para salir a esta gran soledad que pronto me va a matar me va a matar me va a matar y veo en tus pocos recuerdos de felicidad que nunca podría que nadie volver a vivir hasta la muerte quisiera poder llegar y así por siempre juntos volver a empezar volver a soñar volvernos a amar volvernos a amar que pronto me va a matar que pronto me va a matar lo intento lo intento y no sé que ser para salir de esta gran soledad que pronto me va a matar y de la ciudad pretendo escapar lo intento y no sé que ser para salir de esta gran soledad de pronto me va a matar 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 muy bien amigos de Gazzetta 21 Estos han sido nuestros amigos de Chulato Aquí con Edu La Torre Y Edu La Torre, muchas gracias Amigos de Gaveta de Juni, muy bien Ahora yo soy una fan más de ustedes Una fan enamorada Y muy bien amigos, próximamente tal vez De nuevo los podemos tener en el programa Muy bien, aquí Muchas gracias, estamos en Abas Negras Estudios y con Chulato Muchas gracias Chulato Gracias Gracias